¡Suscríbete al canal! 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 Nofure dijo que estaban recogiendo las cosas para irse a Letópolis ¿No es un viaje muy arriesgado? Eso dijo Su granja está en apuros y van a intentar empezar de nuevo Me parece mucho trabajo Resaltar y reconstruir toda una ciudad He acabado con los ojos de Sefetu ¡Ahí está! ¡Mierda! ¿Dónde? ¡Ya, ya! ¡Se me hagan! ¡Ya, de lleno! ¡Oh! ¡Y tu olor también!